Esta mañana se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de la activista y política nuevo leonesa Marielena Chapa, quien fuera titular del Instituto Estatal de las Mujeres durante 13 años, una mujer que realmente luchó por los derechos de las mujeres mexicanas a través de muchísimos años. Aquí la historia y la trayectoria. Marielena Chapa Hernández nació un 19 de abril de 1944 en Doctor González, Nuevo León. Egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez y con títulos de licenciatura y maestría en filosofía, así como maestría en recursos humanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se dedicó a impulsar la agenda a favor de las mujeres a nivel nacional. En 1969 ingresó al PRI, lo cual le permitió llegar a ser senadora y diputada local y federal. A lo largo de su fructífera carrera política, también fue presidenta del Consejo Consultivo del Programa Nacional de la Mujer, PRONAM, de 1997 al 2000, invitada permanente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres de 2001 a 2002 y presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León por más de una década, de 2003 a 2016. Su compromiso en la lucha por la paridad de género la hizo acreedora a múltiples galardones, entre ellos el Premio de México 1995 a La Mujer que hace la diferencia del Foro Internacional de Mujeres, la presea Nuevo León 2008 al mérito político y el reconocimiento Flama, Vida y Mujer 2010, otorgado por la UNL en el ámbito de desarrollo gubernamental. En 2009 el Congreso del Estado reconoció su trayectoria en el ramo social, cultural y político de la entidad y en el 2015 la volvió a condecorar por sus tareas políticas a favor de las mujeres. La activista también publicó importantes obras de temas de educación y humanidades, así como artículos y ensayos enfocados a la política actual y la problemática de las mujeres contemporáneas. Fue la mañana de este lunes 9 de agosto cuando a través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dio a conocer el deceso de Chapa Hernández, agradeciendo su labor en pro de la equidad y los derechos femeninos. A este tuit se le sumaron cientos más de políticos, periodistas, activistas y organizaciones públicas y privadas. De acuerdo a diversos medios de comunicación, la exfuncionaria estatal y federal falleció a sus 77 años, víctima de cáncer. Cintia Lizondo, Noticias 28.